Muchas gracias, señor presidente, señorías. Hoy que hablamos de prohibir lo que se viene denominando como narcotráficas lanchas, yo quiero empezar trasladando mis condolencias tanto a los familiares como a los amigos de esos 19 inmigrantes que ya han aparecido fruto de aquella patera que se hundió en la provincia de Cádiz. Ese drama hay que acabar con él, hay que poner también medidas para eso. La inmigración es un drama horrible y se lo dice alguien que le ha tocado vivirlo a pie de playa. Alguna que otra vez me ha tocado, desgraciadamente, custodiar algún cadáver de alguna criatura que venía de aquella zona con muchas ilusiones, quizás pobre para llevarse algo a la boca, pero los hay más pobre aquí, de conciencia y de humanidad. Hoy es verdad que viene aquí una medida, señora ministra, que es más que necesaria y que, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar, sin tanto populismo como viene haciendo Ciudadanos. Vamos a apoyar esta edad que viene con retraso, porque esta medida hace más de diez años que se viene pidiendo y viene también motivada por la situación que se está produciendo en el campo de Gibraltar, especialmente. Yo creo que para los diputados andaluces, como usted ha dicho, es muy importante, pero no para todos los diputados andaluces, porque el Partido Popular se ha llevado diez años desmantelando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy tenemos 20.000 policías menos en España, por lo tanto, no es lo mismo para uno que para otro. Pero también hay que hacer autocrítica. La situación, es decir, la consecuencia de lo que hoy se está viviendo en el campo de Gibraltar tiene su origen, origen en una política fallida. Primero, la invisibilidad a la que se ha visto sometida el campo de Gibraltar. Sus ciudadanos están hartos de ser portadas en los telediarios, en las páginas de suceso. La inmensa mayoría de gente honrada y decente que trabaja, que madruga en la zona del campo de Gibraltar para buscarse las habichuelas, como decimos nosotros por allí. Yo creo que algo tendrá que ver también esa política desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno Central, en los últimos 40 años del bipartidismo. Es decir, que Andalucía sea la comunidad con la que cuenta del mayor fracaso escolar, pues también tendrá que ver de la falta de oportunidades para muchos jóvenes, donde en aquellos municipios el 70% llega, los datos de desempleo en algunos municipios llegan al 70%, donde hay ayuntamientos de todos los colores, que están en bancarrota prácticamente. Yo creo que también eso es importante abordarlo hoy aquí. En el campo de Gibraltar hace falta más guardias civiles y más policías, pero sobre todo hace falta más puestos de trabajo, para que eso no sea un caldo de cultivo donde las mafias organizadas hagan su negocio. Eso es importante. Y atender políticas, en fin, que los planes integrales no duerman después en el sueño de los, como se suele decir, ¿no?, el sueño de los justos, en un cajón. La Junta de Andalucía ha prometido en varias ocasiones un plan integral. Y yo creo que esta medida, que es buena, tendría que venir acompañada dentro de un plan integral para la zona del campo de Gibraltar. Mire, les voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. El tema en cuestiones de infraestructura. Bueno, si la vía Algeciras-Bobadillas de tren se hubiese puesto en marcha hace 30 años, hoy el puerto de Algeciras sería el más importante de Europa. No uno de los más importantes, sino el más importante. Bueno, hemos tenido tiempo. Lo mismo que esta medida viene con 10 años de retraso, también la Algeciras-Bobadillas, acabar con el desempleo, pero, por supuesto, también tener más y mejores plantillas. Los recursos judiciales, los jueces allí en la provincia de Cádiz, bueno, tienen montañas de diligencias que no pueden atender por la falta de recursos. Por tanto, yo creo que es importante que se trabaje de forma seria. Además, desde mi grupo parlamentario le ofrecemos el apoyo para hacer un pacto de Estado, de consenso, sin partidismo, sin hacer política de la situación que sufre, que vive el campo de Gibraltar, para hacer un plan integral de verdad, para pensar en la gente. Como esta medida que viene un poco como vacía de contenido, que es importante. Bueno, pero ustedes, ¿qué después? ¿Qué hacemos? Prohibimos también las aeronaves que utilizan los narcotraficantes. Y es que en la provincia de Cádiz ya entra la droga a través de aeronaves también. Y en barcos pesqueros, que algunos se han aprendido droga, y las embarcaciones de recreo. Es decir, que al final eso es un coladero, pero también hay que ir a la raíz del problema. Y decir, bueno, es que aquí hay un problemón, es decir, un problemón de puestos de trabajo, de dignidad, de una política fallida que tenemos que intentar, entre todos, que tenemos que intentarnos, que tenemos que hacerlo para darle la vuelta a esta situación del campo de Gibraltar. Mire, en el año 2004, yo mismo, cuando estaba la Asociación Unificada de Guardias Civiles, hice un informe sobre la situación de seguridad en el campo de Gibraltar. En el año 2004, hace 14 años, ya se hablaba de toda la situación que hay ahora. Bueno, mire, hay un escrito del CNI del 27 de octubre del año 2003, del año 2003, en el que decía que el dinero del narcotráfico financiaba el terrorismo yihadista. En el año 2003. Es decir, hemos tenido tiempo de trabajar. No desmantelar, como ha hecho el Partido Popular, y venga, aquí no hace falta Guardias Civiles, la parte que le gustan a ellos de la privatización por lo público, después se dan golpe de pecho, porque la bandera es muy grande, pero aquí es donde se ve también la patria, rescatar a la gente. Es decir, es muy importante acabar con el narcotráfico, pero no solo con medidas policiales, con medidas que sí, que ya estoy de acuerdo, si yo se puede recibir que le voy a decir, claro, cuanto más potenciar las unidades de investigación, que están bajo mínimo, porque, bueno, sí, la plantilla está cubierta, pero es que el catálogo de puestos de trabajo es de hace 20 años, está cubierto según las necesidades de hace 20 años, entonces tenemos que actualizar. Pero, importante, usted lo sabe, porque también es andaluza, que tenemos que ponernos a trabajar de una forma real, efectiva, no parchear, aunque a esta medida sea necesaria, pero no parchear y ponernos a trabajar para hacer un plan integral de verdad, para toda esa gente nuestra del campo de Gibraltar que están en una situación, pues eso, de desempleo, de falta de infraestructura, de políticas de formación, de muchas cuestiones, que nos pongamos a trabajar de forma real y efectiva y que lo hagamos con el consenso de todos los partidos políticos para sacar de esa situación al campo de Gibraltar. Nada más y muchas gracias.